El sospechoso deceso de esta pequeñita de 7 años generó que la autoridad sanitaria en el estado reforzara todos los operativos para evitar los criaderos donde se ubica este mosquito, el que transmite el dengue y evitar más contagios. Ante los casos de dengue registrados en el estado, los servicios de salud de Oaxaca informaron sobre la importancia de realizar acciones de limpieza en las zonas donde se llevan a cabo actividades de nebulización y rociado intradomiciliario. La dependencia señaló que los insecticidas son químicos que pueden causar reacciones de salud en las personas de no llevar a cabo las medidas higiénicas después de su aplicación. Por ello, piden a la población que realicen acciones de limpieza en patios, así como tapar, voltear y tirar contenedores que acumulen agua. En la localidad de Chicapa de Castro, en Juchitán de Zaragoza, se atendieron 45 estudiantes de niveles preescolar, primaria y secundaria, que presentaron un proceso dermatológico de irritación atópica y enrojecimiento de la piel debido a que estuvieron en contacto con residuos de este químico. El personal del área de vectores acude a las instituciones educativas a efectuar la fumigación de todas las áreas con rociado intradomiciliario. Este tipo de sustancias se adhiere a las paredes para que ataque directamente a los zancudos. Si el personal acude a los domicilios, oficinas o escuelas antes de las actividades de fumigación, deben resguardar todo material que pueda estar expuesto y esperar ocho horas para entrar a las instalaciones fumigadas. Posterior a esta acción, tienen que limpiar adecuadamente las zonas que pudieron estar en contacto con el químico. Para las noticias, NMAS informó Franco Arteaga.